¡Hola! Hoy te voy a explicar cómo se hace otro de los nudos básicos de macramé. Para hacerlo en forma de pulsera vamos a utilizar una cuerda base de unos 35 centímetros de largo. En este caso es la que yo tengo pillada con las pinzas de color negro. Y la cuerda de color azul será aproximadamente de 1 metro 20. Para empezar voy a hacer este tipo de lazada. Lo voy a pasar por debajo de la cuerda negra y por el interior del agujero que se forma voy a pasar el resto de la hebra. Por último ajusto el nudo para que quede bien sujeto. Yo voy a trabajar este nudo formando pez desde la derecha, pero si te es más cómodo hacerlo desde la izquierda el resultado será el mismo. Como te he comentado tenemos que ir formando una especie de pez con la hebra azul. En este caso vamos a hacer el primer nudo colocando la hebra azul por encima de la negra. Pasamos la puntita por el agujero que se forma y estiramos. Este nudo se forma en dos veces. Ahora tenemos que hacer lo contrario. Pasamos la hebra azul por debajo de la negra y por el agujero que se forma la puntita. Estiramos y ajustamos. Ya tendríamos terminado el primer nudo. Para hacer el siguiente nudo tenemos que hacer lo mismo que al principio. Colocamos la hebra azul por encima de la negra y por el agujero que se forma sacamos la puntita, estiramos y ajustamos. El siguiente nudo será por debajo de la hebra negra, por el agujero que se forma sacamos la puntita del hilo, estiramos y ajustamos. El resto de puntos es exactamente igual sucesivamente hasta lograr el largo que deseas de tu pulsera. Recuerda que primero pasamos la hebra azul por arriba y luego en el siguiente nudo por debajo. Este nudo que se llama alondra está formado por dos nudos. Una vez que tenemos el largo que necesitamos, que suelo rondar entre los 12 y 15 centros, solo tenemos que cortar el exceso de cuerda que nos ha sobrado casi al ras del último punto y sellarlo, en este caso para este tipo de cuerda, con un mechero fundiendo el material. A continuación, para podernos la poner, me he buscado esta tablita que me va a servir para hacer un nudo corredizo que voy a sujetar de esta manera con dos pinzas. El nudo corredizo se trata simplemente de hacer un nudo plano alternado. Y si no sabes hacer este nudo, te explico cómo hacerlo. Cogemos un trozo de hilo de unos 20 centímetros y lo pasamos por debajo de las cuerdas de la pulsera. Formamos una especie de cuatro. El otro extremo del hilo lo pasamos por encima de la cuerda azul y por debajo de las hebras negras y por dentro del agujero que se forma. Para completar este nudo tenemos que hacer lo mismo, pero al contrario. Formaremos una P y con la otra punta pasamos por encima de la cuerda azul que está formando la P y por debajo y por dentro del agujero que se ha formado la P. Estiramos y ajustamos. Hacemos dos o tres nudos como este y ya tenemos terminado el nudo corredizo. Cortamos el sobrante del hilo y sellamos con el calentor. Como puedes ver, es un nudo muy sencillo de hacer con el que puedes hacer infinidad de pulseras básicas como esta. Para hacer esta pulsera vamos a necesitar tres hebras. Una que la llamaremos base de aproximadamente de unos 35 centímetros y dos iguales de diferente color de 135 centímetros. La más corta la sujetaremos con pizas a una base o como mejor te venga a ti. Yo la sujeto a una base de madera. Con un trozo de cinta voy a sujetar las hebras largas porque quiero dejar un poco más de margen en la hebra corta que será la que irá sujetada a la madera. En el vídeo anterior expliqué cómo hacer este nudo pero en su versión simple. Ahora lo vamos a hacer en la versión alternada. Empezamos por el hilo de la izquierda formando un 4. Este hilo lo vamos a pasar formando el 4 por encima del hilo base. La punta la pasaremos por el interior del agujero que se forma. Estiramos y ajustamos. Volvemos a formar un 4 pero esta vez pasando el hilo por debajo del hilo base. La punta la volvemos a introducir por el interior del agujero que se forma. Ya tenemos el primer nudo. Ahora hacemos lo mismo pero desde el lado contrario. Formamos una P poniendo el hilo blanco por encima del hilo base y por el agujero que se forma y por debajo pasamos el resto de la hebra. Volvemos a hacer lo mismo. Esta vez pasamos el hilo blanco por debajo del hilo base. La punta la pasamos por el agujero que se forma y por encima. Estiramos y ajustamos. Este sería el nudo alondra alternado. A partir de aquí todos los nudos son repetitivos. Primero por la izquierda y luego por la derecha. Cada lado con su color correspondiente. No es necesario ni obligatorio que esta pulsera tenga dos colores pero para que puedas diferenciar como queda el punto yo te la echo con dos. Una vez que tienes el largo necesario vamos a cortar todos los sobrantes de cuerda. Cortamos la hebra dejando uno o dos milímetros y con un mechero calentamos y sellamos. Para cerrar la pulsera vamos a hacer un nudo corredizo. Yo voy a ayudarme de esta tablita donde coloco la pulsera de esta forma y sujeto con unas pinzas. El nudo corredizo se trata de hacer un nudo plano alternado. Cogemos una obra de unos 20 centímetros que pasaremos por debajo de las cuerdas de la pulsera. Formamos un 4 con la hebra de la izquierda y por encima pasamos la de la derecha e introduciremos por debajo del agujero que se ha formado el 4. Hacemos lo mismo del lado contrario. Formamos una P, pasamos por encima de la cuerda que forma la P y por debajo sacando la hebra por el agujero que se forma. Hacemos dos o tres puntos de estos y ya podemos cortar el sobrante y sellar calentando con un mechero. Y listo, ya tenemos terminada una pulsera con nudo alondra alternado. Espero que mi explicación te sea útil y práctica y si es así, dejes tu like, comentario y compartas con todos tus amigos. En este tutorial te voy a enseñar como hacer una pulsera de macramé utilizando el nudo alondra alternado. Para ello, con un trozo de cinta voy a marcar un tope que después voy a sujetar con una pinza a una tabla. Para hacer el nudo alondra da igual del lado que empecemos. Yo voy a empezar por el lado de la derecha y formaré una P colocando la hebra que voy a anudar por encima de la que vamos a utilizar de base. Esa hebra la vamos a sacar por el circulito que forma la P. Estiramos y ajustamos. Ahora vamos a hacer el mismo movimiento pero colocando la hebra que vamos a anudar por debajo de la que utilizaremos de base. Y la punta la meteremos por el circulito que forma la P. Y lo mismo, estiramos y ajustamos. Ahora vamos al otro lado. Va a ser exactamente lo mismo. Primero por encima, introducimos por el agujerito, estiramos y ajustamos. Pero si te has dado cuenta, en esta ocasión hemos formado un 4. El siguiente nudo será como hemos hecho antes. En esta ocasión cruzaremos las hebras por la parte de abajo de la cuerda que estamos utilizando como base. Con esto tenemos explicados los pasos que hay que seguir. Esto lo haremos repetidamente hasta conseguir el largo que queremos para la pulsera. Para poder cerrar la pulsera y no tener que estar soltando nudo, haremos un nudo corredizo. Sujetamos, como yo, por ejemplo, con la ayuda de una tablilla, las puntas de esta manera que estás viendo en el vídeo. Y haremos tres combinaciones de nudo plano cuadrado. Este nudo lo podemos usar perfectamente para hacer nudos corredizos para los cierres de pulsera. En las tarjetas te dejaré la explicación del nudo plano cuadrado. Una vez que hemos hecho el nudo corredizo, solo nos queda cortar todos los excesos de hilo. Que lo haremos simplemente cortando casi al ras, dejando un par de milímetros. Y con un mechero o algo que dé calor, calentaremos, en este caso, este hilo. Se fundirá y sellaremos presionando con algo, en este caso, con el mechero. Espero que te haya gustado esta pulsera, porque es súper bonita y súper fácil de hacer. Con ella puedes hacer todas las que quieras, utilizándolas para vender, regalar o simplemente porque te encanta crear. Si te ha gustado este vídeo, no olvides comentar y compartir con todos tus amigos. Te espero en el próximo vídeo. ¡Chao!